En minutos, el presidente de la República, Luis Abinader, se dirigirá al país. Les presentamos en vivo su alocución. AN7 Estelar, el noticiero de los dominicanos. Viernes ya, bienvenidos a esta emisión estelar. Susi Caraballo les acompaña y saluda en nombre de todo nuestro equipo. Vamos antes del contenido al avance de Fugitiva. Sé que quieres mucho a Cheyla. Todos la queremos. Es una niña maravillosa. Pero encontramos a su verdadero padre. E irá a la oficina de ESMA a buscarla. ¿Ya no estará con nosotros? ¿Qué rayos estás haciendo aquí? Tus ojos deben decir que no me amas. Entonces me iré. En tan solo unos instantes, el presidente de la República, Luis Abinader Corona, se dirigirá al país en una corta alocución que se estará transmitiendo por este canal para todos ustedes. El anuncio fue dado a conocer la mañana de este viernes por la dirección de comunicación de la presidencia. Y este 16 de octubre, el presidente precisamente ya cumple unos dos meses en el poder y se ha dirigido a la nación en aproximadamente tres ocasiones. La pasada alocución se produjo el jueves 8 del presente mes y precisamente estamos esperando la señal por la que será transmitida esta alocución. Algunos puntos tratados. En la pasada estuvo principalmente el tema de la corrupción, de la que acusaba al Partido de la Liberación Dominicana, asegurando que serán establecidas las responsabilidades y las indagatorias inmediatamente se estarían ejecutando. También hablaban de la Cámara de Cuentas. Habló el presidente Luis Abinader, asegurando que debían presentar su renuncia a los pertenecientes a esta entidad, ya que no estaban respondiendo a sus funciones. Habló, por supuesto, de las medidas que ha tomado el gobierno, tanto económico como a nivel de salud. Y, por supuesto, también mencionó el plano de la educación, que tiene el gran reto este año de llevar educación virtual y a través de las diferentes televisoras a todos los hogares dominicanos. Estos fueron los ejes centrales. En esta ocasión se espera el presidente se dirija y tome parte sobre el toque de queda y también se hable del tema del estado de emergencia. Hoy cumplo 60 días en el gobierno. Como conocen bien, nos ha tocado vivir y gestionar tiempos difíciles. La coyuntura que estamos atravesando nos está exigiendo un esfuerzo heroico. La pandemia nos ha puesto muchos obstáculos por delante, pero los estamos superando. Y al mismo tiempo debemos cambiar las estructuras del país que demandan una reforma urgente. El pueblo dominicano es resistente y encarna los mejores valores de compromiso, lucha y solidaridad. Desde el gobierno estamos poniendo en marcha numerosas políticas públicas para controlar el virus, relanzar nuestra economía y salir más fortalecidos y en mejor posición. Todas estas acciones pensando también en recuperar y crear más empleo para los dominicanos. Están en marcha planes educativos, planes sanitarios, planes al sector turismo, colaboraciones público-privadas, reformas de las estructuras estatales y estamos discutiendo un nuevo presupuesto para el año 2021. Es el tiempo de la buena política, la que cuida a su gente, pero también una ejemplarizante y con contenido ético. Como anuncié en mi mensaje a la Nación, el pasado 8 de octubre, el gobierno será el primero en dar ejemplo y mostrar su compromiso y solidaridad con la situación que atraviesa nuestro país. El presidente de la República ya no tiene gastos de representación. Fue una decisión que se tomó desde el primer momento que pisé este Palacio Nacional. Y ahora quiero hacerles un anuncio. El salario correspondiente a mi cargo durante los próximos cuatro años lo voy a donar cada mes a una causa social. Los sacrificios que está haciendo el pueblo dominicano tienen que ser acompañados por los de sus representantes públicos. Esa es la mejor manera de servir a nuestro país, estar al lado de los nuestros. Por eso también les informo de otra importante decisión. Voy a proponer al Congreso una rebaja del 50% en la asignación que se da a los partidos políticos. El próximo año no es electoral y los partidos podemos esperar, pero los dominicanos no. Con el dinero que ahorremos con esta medida, propondré iniciar el proyecto de la UAS en Santo Domingo Oeste. El camino es largo, pero conseguiremos llegar a la meta juntos, sin dejar a nadie atrás y con el firme convencimiento de haber tenido un comportamiento ético y ejemplar. A todos ustedes les digo gracias. Gracias por su esfuerzo, por su resistencia y por su fe inquebrantable en un porvenir mejor. Lo estamos consiguiendo juntos, porque juntos los dominicanos somos el mejor equipo. Muchas gracias y que Dios bendiga al pueblo dominicano. Juntos somos el mejor equipo. Así finalizaba el presidente de la República esta breve alocución dirigiéndose a toda la nación. La pandemia nos manda una reforma urgente y por eso también hablaba de las políticas públicas que han sufrido un cambio. La activación de la economía, el turismo, educación serán ejes centrales con una reforma a las estructuras estatales que ya inició incluso antes de tomar el poder. El tema del presupuesto que sigue en discusión también fue abordado brevemente y asegura debe ejercerse una buena política y los sacrificios que hace la población, según las palabras del presidente Luis Abinader, deben ir acompañados por sacrificios de sus mandatarios. Por esto, donará el sueldo durante los próximos cuatro años a diferentes causas sociales para acompañar a toda la nación dominicana. Los gastos de representación ya habían sido eliminados por parte del presidente de la República. También dijo que va a proponer una rebaja del 50% a los fondos destinados a los diferentes partidos políticos. El próximo año no habría campaña electoral y esto serviría entonces para donarlos a la Universidad Autónoma de Santo Domingo para construir la filial en Santo Domingo Este. Esta extensión que se está pidiendo en Santo Domingo Este asegura que seguirá siendo ética la participación de las diferentes instituciones estatales y esta fue una muy breve alocución anunciando dos medidas específicas y, por supuesto, también hablando del toque de queda que entrará en vigencia el próximo lunes. Y como lo anunció previamente el presidente Luis Abinader, este viernes se prorrogó mediante sendos decretos tanto el estado de emergencia como el toque de queda a partir del 18 de octubre y a través del decreto 553-20 se extendió 45 días más al estado de emergencia también a partir del 18 de octubre de este año en curso mediante el decreto 554-20 25 días más del toque de queda. El horario seguirá siendo de lunes a viernes de 9 de la noche y hasta las 5 de la mañana y los sábados y domingos días feriados desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Se ratificó el uso obligatorio de las mascarillas en los lugares públicos y privados de uso público como una medida esencial para controlar la propagación del COVID-19, cuyo incumplimiento será sancionado con las disposiciones que establece la ley número 42-01 de la Ley de Salud General. De otro lado, el gobierno de la República de Corea donó a la República Dominicana pruebas rápidas, también pruebas PCR y cabinas de paseo para realizar pruebas ante COVID-19 durante un acto desarrollado en el Salón Verde del Palacio Nacional. Destaca cada día más ese elemento clave que ha sido para nosotros poder combatir de una manera enérgica esta terrible pandemia que ha azotado al mundo y a la República Dominicana. Y ese elemento clave ha sido la colaboración de todos los dominicanos, pero también de todo el mundo. En este caso nos toca darle las gracias a lo que es el señor embajador de la República de Corea y con sus representantes aquí hoy en día. Por lo tanto, es un gran honor hacer entregas de pruebas tanto PCR como rápidas para la detección del COVID-19 para beneficiar a casi 50.000 dominicanos. Para el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, la presente donación tiene una especial relevancia en el sentido de que la misma viene a dar respuesta a una de las principales apuestas de la presente gestión gubernamental, que anizar a la detección de los casos positivos del COVID-19 y prevenir la pandemia, que la pandemia continúe avanzando en la sociedad dominicana. En el acto también estuvieron presentes ministros y directores del sector salud, así como funcionarios del gobierno coreano. El presidente Luis Abinader dispuso el traslado de los restos de Rosa Protomártir Duarte y Díez, es hermana del patricio Juan Pablo Duarte, al Panteón de la Patria. Además, el presidente ordenó erigir un cenotafio con la inscripción del nombre de Rosa Duarte, hasta tanto se localicen sus restos mortales y se traslade a su sepultura en el Panteón. De igual manera, el presidente emitió el decreto que declara el 13 de enero como el Día Nacional del Historiador. De otro lado, el Ministerio de Salud Pública inició una jornada de vacunación para prevenir la influenza, sobre todo la H1N1, en la población más vulnerable. Y reiteramos nuestro compromiso con la población. Y reiteramos el compromiso de que hoy estamos con la influenza y que pronto estaremos con la vacuna para el neocococco, para seguir protegiendo a nuestras personas envejecientes y para seguir protegiendo a todos nuestros ciudadanos. Les reitero, les repito, que nuestro compromiso es con la patria y con ustedes. El Ministerio de Salud Pública se dispone a aplicar más de 400 mil vacunas contra la influenza, 300 de las mismas serán aplicadas en el hogar de anciano San Francisco de Asís, el cual alberga más de 170 adultos mayores. Bueno, en primer lugar, es el sitio correcto. Porque la vacunación en adultos comienza fundamentalmente, a cualquier edad la puede hacer, pero la edad, el grupo humano más vulnerable al problema de la influenza es justamente los adultos mayores que van corriendo de los 60 a 65 años en adelante. Entonces, en estos hogares ni hay niños, ni hay adolescentes, ni hay adultos, sino adultos mayores. Entonces, con este hogar nosotros queremos mandar, el gobierno dominicano quiere mandar un mensaje muy claro. Hogar de ancianos vacunando preventivamente contra la influenza. Le estamos diciendo a la nación, a través de ustedes y a través de todos los medios de comunicación, los adultos mayores necesitan vacunarse para evitar la influenza. Hay guantes, mascarillas, toallitas húmedas, jabón líquido, gel, alcohol, algunos medicamentos como son, exacto, vitamina C, medicamentos para el colesterol. Hay una gama enorme de dos andadores. Ahí estamos tratando de contribuir con los renglones que más necesitan ellos y más usan aquí. Me siento muy honrado de que haya sido el lugar elegido, porque como yo comentaba, hay momentos en la vida de humillación y hay momentos de exaltación. Y entonces el hecho de que hayan reconocido nuestra labor me da mucho gusto, porque podemos seguir haciéndola con más facilidad. Bueno, eso es lo que se llama prevención. Una prevención para evitar la enfermedad. ¿Está usted de acuerdo con las vacunas? Bueno, si es una vacuna que va a evitar que a la persona le dé la influenza, está perfecto. Claro que tengo que ponerla, la voy a poner aquí, ahora mismo. ¿Dónde se pone la vacuna? Claro, hay que protegerse. Bien, entonces. Pero este contra la gripe, ¿cómo usted ve eso? Bien. Y a raíz de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia anunciara que los tribunales ya estaban abiertos y a la espera de los juristas, una reportera urbana nos envía cómo está uno de los tribunales en la provincia Espaillat. Aquí en Moca, viendo todos los tribunales abiertos, como lo dice el presidente de la Suprema Corte de Justicia, así voy a ir pueblo por pueblo, día por día. Aquí están todos abiertos, miren. Están todos funcionando, todos están conociendo audiencia, todos, miren. Miren el juez ahí, vean. Miren. Todos están conociendo audiencia, tal como lo establece el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Miren. Aquí, otro tribunal abierto, muy abierto, vean. Miren. Está abierto. Y la Unión de Empresarios de Taxis aseguró que están siendo víctimas de extorsión por parte de agentes de la DGC y la Policía Nacional, quienes están impidiendo que ejerzan sus funciones. Nuestros choferes tienen permiso para trabajar en el toque de queda otorgado por el INTRAN. Entonces, estos permisos no los quieren reconocer ni la Policía ni la Guardia. Están asediando nuestros choferes y, según lo que ellos nos informan a nosotros, es que están diciendo que tienen que dar dinero para poder seguir. En los retenes tienen que dar dinero. Entonces, también le quieren desmontar los clientes porque no tienen permiso. Y esto no está estipulado en ninguna parte. Tenemos nuestros choferes para darle un servicio a la ciudadanía, acorde con nuestra tarifa, que no la hemos alterado. Más sin embargo, hay otros que han conseguido por otra vía, no se sabe por dónde, los permisos que le cobran abusivamente a nuestro cliente principalmente. Entonces, nosotros hemos venido a salvar esa situación porque nosotros no hemos alterado la tarifa. Nosotros estamos trabajando normal. Nos resulta un poco extraño que, siendo que el INTRAN es la autoridad máxima del transporte, instituciones que inclusive son dependientes del INTRAN, como la DGC y la Policía Nacional, pues no pongan atención y estén negando un permiso que, dicho sea de paso, es legal y que están parados en la Ley 63.17 que regula el tránsito en la República Dominicana. La institución máxima de transporte es el INTRAN y los taxistas son transportistas, por lo tanto, es un permiso que toda validez legal que se pueda dar. El INTRAN ha sido colaborador en esta nueva gestión del licenciado Arias, que ha sido muy colaborador con nuestra institución, la web, y nos ha provisto estos permisos para que nuestros choferes puedan trabajar en el horario de toque de queda, trasladando personas que vienen de los hospitales, personas que vienen de su trabajo. Y tenemos esta situación y queremos llamar a la atención de las autoridades, del jefe de la policía, para que esto termine y dejen que nuestros choferes laboren en buena ley. A través de nuestra línea de contactos, nuestros televidentes se quejan. En esta ocasión, desde Villa Mella, moradores en la cercanía se quejan por los largos entaponamientos que se ocasionan. Nos asegura un televidente que todo tiene que ver con la DGZ. Esto es lo que se llama no saber viabilizar. Una vez lo entaponan, dejan todas las vías alternas, las intersecciones, y se dura más porque lo congestionan, están en lo mismo. Entonces, veo que hay un mal desenvolvimiento en cuanto al tránsito, se refiere aquí en Villa Mella. Y esto está, no sé, tiene que tener un mejor manejo porque se está volviendo un disparate al momento de viabilizar. ¿Usted cree que es posible una hora en un tapón? Porque no saben manejar la situación. Requieren de más entrenamiento. Y nuestros reporteros urbanos, minuto a minuto, nos reportan lo que ocurre en las diferentes vías de nuestro país a través del 829-420-1245. Esto ocurrió en la Autovía del Este. Un carro, se estaba quemando aquí, los bomberos lo estaban apagando. Un carro blanco, hoy santo. Esto es un chima para arriba de Guadalajara. No murió por su naturaleza, murió por una persona que convivió con él. Ella siempre me decía a mí, te voy a matar tu hijo, porque me jode mucho. Ella lo llamó a él para que le llevara la niña, se la llevó el viernes. Ella le dio una puñada a él en el retoma. Eran las 3, las 2 de la mañana y ella cuando salía por ahí a beber, lo llamaba. A mí se me cayó, todos los ánimos, después que me mataron en un día. Una familia residente en el sector de Los Alcarrizos dice sentirse defraudada de la justicia. Todo esto porque uno de sus integrantes murió a mano de su expareja, quien fue condenada a 20 años de cárcel. Sin embargo, sigue en libertad. Ella siempre me decía a mí, te voy a matar tu hijo, porque me jode mucho. Decía ella, te voy a matar tu hijo, te lo voy a matar. Eso no es que se regrese, no te lo voy a matar. Eso lo decía ella. Ese día, el hijo mío, él es herrero y tenía un carro y le estaba cambiando la banda allá delante de su carro. La esposa de ella, de él, que es ni niño, tenía una de las dos hijas que tenía con ella, tenía la más grande. Ella lo llamó a él para que le llevara la niña. Él se la llevó el viernes y el sábado lo llamó para que fuera a buscarla. Cuando él fue a buscar a la niña, él encontró a la niña en la calle y la mujer no estaba en la casa. Ella no estaba en la casa. Pues bien, él agarró a la niña, ha preguntado dónde está su mamá, le dijera dónde estaba ella, que no era en su casa, que él se la pagaba. Bueno, él cogió, sentó a su niña al hombro porque tenía un año y pico y fue y se la llevó donde estaba ella, porque le dijeron dónde estaba ella. Ahí fue que se armó lo que pasó. Ahí fue que ella le dio una puñada a él. ¿Dónde? En Arenoso. Sí, pero ¿en qué parte del cuerpo? ¿Fue la estocada? En el estómago. ¿Fue la estocada? Cusamos directamente a ella porque ella fue quien mató al hijo mío y además de eso ella todo el tiempo se ha culpado por delante de la justicia. Ha dicho que fue ella, que fue ella, que fue en defensa propia. Bueno, a ella le cantaron 20 años aquí en La Palma. Yo creía que ese día le iban a dejar presa a ella, para cantarle los 20 años. No, se fue, luego los abogados de ella apelaron y la apelación fue para ir para los mameyes y en los mameyes le ratificaron sus 20 años también. Bueno, los más grandes del mundo, a mí se me han caído todos los ánimos después que me mataron el muchacho. Sinceramente yo se lo dijo, yo no tenía mamá nunca, como que le dije, no tenía salud. Porque todo el tiempo yo, de ahí para acá yo estaba enfermo, dándole mucha mente a la muerte de mi hijo porque era un muchacho bueno. Si hubiese un muchacho malo, yo dije, bueno, él se buscó eso, él no se lo buscó. Porque era un muchacho de trabajo, un muchacho serio por aquí, todo el mundo lo conocía porque se crió aquí. La verdad que ha sido un poco complicado, es un poco difícil recordar eso. Pero gracias a Dios hemos salido adelante con mis hijos, con la pena de que no murió por su naturaleza, murió por una persona que convivió con él, convivió con él varios años y tenían dos hijos, que por lo menos debió de protegerlo. ¿Tenían ustedes, tú tenías conocimiento de que había algún conflicto entre ellos, pese a que estaban dejados? Claro, muchos conflictos, porque eran las 3, las 2 de la mañana y ella cuando salía por ahí a beber, lo llamaba. Al teléfono llama, lo llamaba, con mucha insistencia. Incluso una vez aquí en la casa de la esquina, en de dos plantas, ella le boció que él iba a morir de su mano. Nosotros no sabemos de esa señora. ¿Se mudó del lugar? Sí, ella se fue de aquí, de los Algarrizos. No sabemos dónde está, no sabemos de ella. Y la justicia es un poco tediosa, tiene que tener más prudencia, porque hay muchos casos que se han quedado impunes. Y este es uno de ellos que va por el mismo camino. Bueno, yo una vez estaba allá y ella agarró una piedra para partirlo y yo me entepulcé y ella me dijo a mí que me quitaran. Y luego de que comete el hecho, ¿ha podido hablar con ella? ¿Algún acercamiento? Ya sabemos que con la esposa no, pero contigo o la familia, ¿algún acercamiento? No. No, no, no. No sé la vida de esa mujer, no sé. ¿Y tus sobrinas? ¿Algún acercamiento también contigo? No, tampoco. No sé la vida de la niña. Y las personas siguen enviando sus reportes a través de nuestra vía de comunicación. Ahí es donde nos comunican el hecho de un señor que falleció electrocutado. Durante la lluvia, al parecer manipuló un cable de alta tensión y provocó que falleciera al instante en la zona oriental. Bueno, esto fue un obrero trabajando, hizo contacto con la electricidad cuando estaba lloviendo y ahí se quedó pegado. Aquí en la misma esquina de la San Vicente de Paú, con calle Altagracia, aventablemente falleció. Y una mujer se dirigió hasta nuestras instalaciones provenientes desde Valverde, Mau. Está desesperada por un ataque que sufrió. Asegura que fue maltratada por su expareja. Recibió heridas en el rostro y los brazos. Yo lo que quiero es que se haga justicia. Estoy Jordi y Ivano me maltrataron, me cortaron. No quiero que hagan algo conmigo. La policía no me hace en casa en el cuartel. Lo que dicen que es una loca. En la oficina nadie me hace caso. Allá agarran al papá de Jordi. Y lo soltaron, a mí me andan buscando. Yo quiero también una ayuda. Yo no quiero que ese hombre me mate, que me haga algo. Él macheteó a mi pareja. Hace como cinco meses lo macheteó. No hicieron nada. ¿Por qué? Porque él parece que le da a los policías. No sé. ¿Será que tiene a Jonathan el policía comprado? Tengo buen mi vida. Yo trabajo. Por favor, ayúdenme. Lleganos años que hacer ya. Asegura que acudió a poner la denuncia y no le hacen caso. Además, teme por su vida porque tiene cuatro hijos. Y le informaron que es a ella a quien van a detener con una orden de arresto. En Manganagua, una familia pide la liberación de un pariente suyo que está acusado de abusar sexualmente de una menor. El hermano mío está siendo acusado de violación por una muchacha que lo acusa a él. Más sin embargo, nosotros tenemos todas las informaciones de qué pasó y cómo pasó. Entonces nosotros queremos que este caso llegue a la opinión pública porque vemos que estamos siendo aplatados por la familia de la muchacha ya que ella está acusándolo a él. Donde el círculo, el novio de ella, el novio de ella vino a mi casa. El hermano mío se lo llevaron a las 10 de la mañana el sábado pasado. A las 2 y 15 vino una persona, me llamó a mi celular y me dijo que si yo era el hermano, si yo era Sandy, el hermano Daniel. Yo le dije que sí, él me dijo que tenía informaciones muy importantes que darme a mí. Me dijo que Daniel está preso por él y que él no sabe qué hacer. Lo cual, nosotros buscamos un canal con los amigos de él para que esas informaciones le lleguen a la familia. Para que el hermano mío sea el hermano de nosotros, el familiar de nosotros sea descargado de todo cargo. Él conmigo mismo habló y me dijo que sí, porque él tenía miedo de caer preso. O sea, hasta llorando estaba él. Que no quería hacerle ningún daño a Ocan. Porque Ocan a Daniel. Que no quería hacerle daño a Daniel, porque Daniel era su amigo. Pero también tenía miedo de caer, porque él tenía mucha meta. Y que él tenía una relación, que tenía miedo de perderla. Porque yo sé que Leonardo no es persona de eso. Leonardo es un muchacho que trabaja en una torre. Y dura hasta tres días sin venir a su casa y ya hasta el trabajo lo perdió. A Leonardo lo que quieren es tirarlos por el suelo. Pero Leonardo no es huérfano. Leonardo tiene familia. Porque es un muchacho de familia. Eso es lo que yo quiero, que hagamos justicia. Consideramos que debe de haber un error, porque es un muchacho muy tranquilo, muy trabajador, muy decente. Y siempre ha demostrado ser una persona correcta. Hay que hacer justicia, porque es un muchacho serio de aquí de la comunidad. Ese muchacho no hizo ese delito. Y por lo tanto debe hacerse justicia. Hoy a las dos de la tarde, él se comprometió, esa persona, se comprometió que iba al Palacio de Justicia a firmar la declaración de él. Lo cual, cuando habló con nuestros abogados, que él le preguntó que cuáles son las posibilidades de que él caiga preso. Los abogados le dijeron la verdad, claro, toda la posibilidad. Porque tú tuviste dos años de amores con ella. Fuiste tú que la hiciste mujer. ¿Ella es menor? Sí, ella es menor. No vamos a dar su nombre, porque también entendemos que la familia no sabía estas informaciones. Y también nosotros como familia nos ponemos en los hogares de ellos. Y también sabemos que es un familiar que es terrible. Lo cual, también con esta información, la familia puede estar más tranquila de que su hija nunca fue ultrajada. Su hija fue, tu hija perdió su virginidad con el novio de ella, que le llaman Oscar. ¿Dónde ocurrieron esos hechos, supuestamente? Bueno, le voy a decir que hay unas informaciones que ahora mismo no se las voy a dar, dependiendo, porque el caso es mañana. Lo que nosotros queremos es que esta noche, que hoy, los amigos de él y una parte que no queremos hoy involucrar, dependiendo de cómo pase el caso mañana, si nosotros tenemos muchas informaciones que van a ser a la luz pública. Un padre de familia se acerca hasta nuestro medio para denunciar lo que está ocurriendo en un centro educativo. Aseguran que al momento de entregar los uniformes, lo hacen de manera incompleta. Señores, miren esto. El uniforme de la escuela, José Francisco Peña Gómez, un poloché, una media y un pantalón. Si te dan pantalón, no te dan zapatos. Si te dan poloché, no te dan mochila. Con eso el niño va a ir a la escuela, con un poloché, con una media y con un pantalón. Y te dicen que te entregaron el uniforme completo. ¿Qué uniforme? ¿Dónde está el uniforme? ¿Dónde está? Con un pantalón, una media y un poloché. Ya, con eso, ¿eso es el uniforme? El televidente hace un llamado por lo que está ocurriendo en la escuela José Francisco Peña Gómez a las autoridades correspondientes. En tanto, en la escuela José Francisco de San Martín, ubicada en la Ciénaga, están denunciando el mal estado de la infraestructura a pesar de que el año escolar aún no inicia. Miren cómo está el área de comedor de la escuela. José Francisco de San Martín, miren cómo está la escuela, miren, 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 el área de comedor, miren, 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 una escuela con piscina. Tenemos una escuela con piscina aquí en Villaverde, por el barrio La Ciénaga, La Ciénaga, por Los Rieles, la calle principal. Miren cómo tenemos la escuela, es el área de comedor que tenemos. Dígame usted, ¿de qué manera será que van a estudiar, van a estudiar, dónde van a comer? Miren, 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 miren qué pena, miren qué pena, eso. Eso de aquí, La Ciénaga de Villaverde. La Ciénaga de Villaverde. Le pide al presidente de la República y al ministro de Obras Públicas y al ministro de Educación para que se ocupen en la terminación de esta gran obra que es una escuela que quedó desde el gobierno pasado en una terminación de más de un 70% de terminación para que nos mande a terminar esta gran obra ya que los niños, los niños están recibiendo clase en enramadas y debajo de lona en las escuelas. Les pedimos. Este es un momento bastante importante para que reconozcamos la necesidad de apoyar a lo que llamamos y somos nuestros héroes de la alimentación, agricultores y agricultoras. Este 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación. A propósito de esto, nuestra compañera Viviana González ha preparado un informe sobre por qué se celebra. La finalidad de conmemorar esta fecha es concienciar a los pueblos del mundo sobre el problema alimentario mundial y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la malnutrición y la pobreza. El día coincide con la fecha de la fundación de la FAO en 1945. Según el proyecto Hambre de las Naciones Unidas, alrededor de 24 mil personas mueren cada día de hambre o de causas relacionadas con el hambre. Teniendo en cuenta que el total de muertes diarias por cualquier causa es de aproximadamente 150 mil personas, las muertes por hambre alcanzan el 16% del total y un 75% de los fallecidos son niños menores de 5 meses. Mientras que expertos internacionales en nutrición advierten que el 10% de los niños en la República Dominicana padece desnutrición crónica, siendo el déficit nutricional especialmente alto en la primera infancia, principalmente por la falta de hierro y yodo en la alimentación. Y a propósito de esta celebración del Día Mundial de la Alimentación, Lizy Solano, representante de la FAO, indicó que el 27% de la población padece obesidad producto de una mala alimentación. Dicho por ciento equivale a más de 2 millones de dominicanos. Este es un momento bastante importante para que reconozcamos la necesidad de apoyar a lo que llamamos nuestros héroes de la alimentación, agricultores y agricultoras y trabajadores de todo el sistema alimentario, quienes garantizan que nuestros alimentos lleguen desde la finca, desde el campo a nuestras mesas. El país tenía 19.3% de personas subnutridas, mientras que entre el 2017 y el 2019, esa cifra bajó a 5.5%. La representante de la FAO participó en los actos conmemorativos que llevó a cabo el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Agricultura, los cuales señalaron su compromiso con erradicar los males que traen consigo la falta de alimentos. El director de los comedores económicos en República Dominicana afirmó que diariamente se están entregando cerca de 50.000 raciones alimenticias. Es un compromiso y un deber de los comedores económicos a través de las iniciativas del señor presidente de la República de continuar fortaleciendo el sistema de alimentación para la gente pobre, para la gente necesitada, para aquellos sectores donde la vida en la parte económica es muy difícil y desde ese punto de vista estamos asumiendo ese reto, esa responsabilidad de multiplicar y hacer que más raciones de comida lleguen a los sectores pobres. Diariamente estamos entregando cerca de 50.000 raciones. Nuestro propósito, nuestra meta es que para el próximo año alcancemos a 200.000 raciones diarias. Estamos habilitando otros comedores económicos que no existían. Estamos también habilitando nuevos comedores. En total nos dio 12 más comedores para sumar a los 38 que tenemos. a ver si alcanzamos en los próximos meses o antes de que termine el año la cantidad de 50 comedores más de las 40 cocinas móviles que el Estado Dominicano había comprado, de las cuales el anterior gobierno solamente dejó seis funcionando. Edgar Félix aseguró que para el día de Nochebuena no le faltará comida al pueblo dominicano. Estas declaraciones fueron dadas luego de realizarse una misa por el día de la alimentación. Y como noticiero de los dominicanos tenemos el compromiso de acercarnos a la gente. Hoy conversamos con dos personas muy especiales, un vendedor y un limpiador de zapatos, quienes nos cuentan su historia. Bueno, estamos tratando de adaptarnos al sistema porque usted sabe que uno, nosotros no estábamos acostumbrados a la macarilla, pero estamos haciendo el esfuerzo porque tenemos que adaptarnos al sistema. A la medida, porque hay que tratar de ser realista. Para uno, si la medida es de andar con su macarilla y tener su distanciamiento, tenemos que hacerlo. Gracias al señor, se está vendiendo cocina de a poco, yo y la gente para llevar su fruta para la casa. Yo limpio por aquí, lleno de todo eso, lleno de mi comida. ¿Y ocho y medio por acá? Sí, por ocho y medio, todo eso. ¿Y eso te deja? No, lleno de todo, lleno de mi comida, hace mi trabajo, hace mi trabajo. ¿Tú tienes familia? Sí. ¿Tienes hijos? Sí, no. ¿Tienes hijos? No. Ok. Ya. Ah, bueno. ¿Tú vives solo entonces? Con mi familia. ¿Tú pagas casas, no? No. Yo tengo mi mamá, mi papá, mi familia, tuve. Con esto yo compro doscientos. Yo no tengo, si yo no hago nada de buscar, la carita floja, yo hago trescientos pesos, cuatrocientos, quinientos, mil pesos yo hago. Municipios en la parte oeste de Puerto Plata trabajan de manera conjunta para desarrollar sus municipios. Los municipios de la parte oeste de la provincia de Puerto Plata han logrado insertarse en la maquinaria del desarrollo sostenible a través del esfuerzo colectivo de hombres y mujeres de la zona. Desde la fundación del bloque intermunicipal para el desarrollo de los municipios de la parte oeste de San Felipe, Puerto Plata, han logrado el desarrollo integral como lo manifiesta Juan Bautista Durán Bisonov, vicepresidente de la entidad de Puerto Plata. Un grupo de hombres y mujeres decidimos unir nuestro esfuerzo, nuestra capacidad y nuestro talento para trabajar e impulsar el desarrollo de los municipios de la parte oeste de la provincia de Puerto Plata. Llámese esto el municipio de Altamira, el municipio de Los Hidalgos, Guaranico, Luz Perón, Inver y Villa Isabela. Este grupo tiene ya en funcionamiento más de seis años. Son varios los proyectos que se han materializado, como las principales carreteras intermunicipales, caminos vecinales, energía eléctrica 24 horas en todas las zonas y se trabaja en la construcción de la presa sobre el río Baja Bonito. El objetivo principal, como dije anteriormente, es impulsar el desarrollo integral de nuestra región. Esta región es una región rica en producción agrícola, producción ganadera y prácticamente ha sido olvidada por los gobiernos en cuanto a dar apoyo a estas actividades que representan una gran parte de la riqueza de nuestra región. Se ha despertado el ambiente de inversión en el sector turístico, dadas las bondades naturales que presenta esta paradisíaca zona. Ahora mismo nosotros estamos luchando denodadamente por la instalación o la puesta en ejecución de una presa, la llamada presa sobre el río del Valle Baja Bonito, que de concretizarse esta presa va a irrigar más de 200 mil tareas de tierra que conforman lo que es el Valle de Baja Bonito y que van a impactar de manera directa la producción de los seis municipios de la parte oeste. Esta presa es un tema de sumo interés y de mucha importancia para el desarrollo de nuestra región. Aparte de eso, nuestra región posee un lugar que podríamos llamarse que los gobiernos han tenido mucha mezquindad sobre lo que es la Isabela Histórica. La Isabela Histórica es el único lugar, quizás el lugar más importante, no solamente del país, sino de las Américas, y sin embargo, ya se ha olvidado por muchos gobiernos y su valor y puesta en vigencia es de prioridad para el desarrollo de nuestra región, ya que esto impulsaría de una manera muy importante el desarrollo y la proyección de lo que es el turismo, no solamente el turismo de sol y playa, también el turismo religioso, el turismo cultural e histórico. Una de las playas más atractivas de la zona es la Ensenada y su exuberante bahía que ofrece a los visitantes nativos y extranjeros un lugar de recreo y descanso. Vamos ahora a una pausa muy breve y enseguida más noticias de su interés. El contacto ahora con Willy Peguero desde el Este, quien nos actualiza sobre sus noticias. Buenas noches. Sí, gracias. Buenas noches. A continuación, las principales informaciones que han acontecido en la región este del país. Iniciamos en la Romana. Los maestros exigen al ministro de Educación la incorporación de un gerente, el cual debe de funcionar en el Distrito Educativo 0511 del municipio de Villahermosa. Técnicos distritales, todos nos damos cita día tras día a nuestros centros educativos. Aún con todas las necesidades y precariedades, pero como docentes laboriosos comprometidos con la educación y la calidad, todos los días hacemos actos de presencia. Nos corresponde exigir de una buena vez la designación de un gerente digital para que este distrito continúe, continúe operando porque tenemos directores de centros educativos aquí presentes y también los que no están, que no tienen respuesta a las necesidades educativas. Fueron apresados tres hombres con fusiles y una pistola en la comunidad de Boca de Chabón. Inquilinos del pastor Amado Ramón denunciaron que este tiene un negocio con la energía eléctrica. Cuando tuvo una fuerte discusión con el comunicador, grabé en Ramón, quien le dijo que está abusando de sus inquilinos. ¿Por qué ellos no tienen contrato? ¿No tienen contrato? ¿Por qué usted no puede contarlo? ¿Usted no tiene corporación? Yo no lo acorté. ¿Cuántos contadores tienen aquí en los apartamentos? Déjame ver. Aquí en los apartamentos tienen contadores. Espérese, no. Tienen que tener cada uno contador. Señor, no sea, oiga, venga. Tienen que tener cada uno contador porque está un abusador. A mí me va a que usted vea, no hable disparado. Disparate a lo usted, disparate a lo usted, que usted está ofendiendo a usted. Usted está ofendiendo, disparate a lo usted. Ninguno tiene contador, mire. Ninguno. Oiga, aquí se pagó 180 mil pesos para hacer un trabajo. Ninguno tiene contador, ninguno tiene contador, ninguno tiene contador aquí. Usted puede ser periodista, lo que sea esto, esto es mío. Suyo, usted es que usted es pastor, discute. Usted está haciendo daño a la gente. Usted va en la iglesia. Vaya ya a la corporación. Voy, yo voy para allá, yo voy para allá. Yo voy para allá. Yo voy para allá porque no tiene luz. Usted no puede venir y que a tirar fotos. No, a tirar fotos viene a preguntar porque usted no puede que a la luz, usted no tiene corporación. Vamos a la corporación porque no tiene luz ni ella ni a ella. Vamos a la corporación. Porque ella no tiene contrato. ¿Usted tiene contrato? ¿Usted se la cortó? Ella no tiene contrato. Ella tenía con ese muro porque ya lo paga el alquiler. Ella no tiene contrato. ¿Usted tiene la luz? ¿Usted tiene la luz, mami? No tengo la luz. Ella no tiene contrato. Porque usted le dijo, Alex, que me la quitaron porque la tengo dejado el tema. El director regional del COBA, con asiento en la provincia de la Altagracia, aseguró que supuestamente hay coroneles que tienen negocios en el toque de queda. Este, señora gobernadora, y es que no es posible, voy a entrar de lleno, que nosotros tenemos un glorioso ejército nacional, una policía nacional, y le estemos gastando el combustible al presidente de la república dando vuelta en nada. ¿Por qué digo dando vuelta en nada? Porque los negocios automáticamente la policía le visita desde que danle espalda a los prenden. Nosotros, en la región bávaro, hemos puesto prácticamente un ejemplo. Eso estaba manga por hombro allí, señora gobernadora. Y le voy a desmayar un mensaje claro a los generales y a los coroneles, tanto de la policía nacional como del ejército nacional. Los que se dedican a hacer llamadas para que le apadriden los negocios. Hemos enfrentado varios casos, señora gobernadora, de coroneles que llaman a los jefes para padrinar colmados y los dejen abiertos. Le voy a informar que esta mala práctica debe ser descontinuada automáticamente. Continúan activos los brotes de coronavirus en la provincia de La Altagracia. Conclusiones, se trata de un brote relacionado con condiciones de hacinamiento extremo en el caso de la preventiva y de la cárcel modelo de Anamulla y en el caso de la ceba es la agroperación del no uso. El síndico Amado de la Cruz dijo que primero muerto a que se lleven para San Pedro Macorís la ambulancia que se utiliza para pacientes del COVID-19, donde según el General de Salud, la misma fue prestada. Si ellos querían, ellos tuvieron que irse. Ahora, si traen la otra, se llevan esta. ¿Y qué negocios hicieron la otra vez pasada entonces? Bueno, lo que se comenta es que eran alquiladas y se trajo para... Diciendo que era una donación. Un tema político. Un tema político. Y yo le dije que político era hora. Que si las autoridades que eligió el pueblo aquí permitíamos que se llevaran esa ambulancia, debíamos renunciar. Y está ahí, esperando la otra. Por su parte, el senador Rubén Darío Cruz aseguró que las autoridades competentes tienen que ser responsables, diciendo que la ambulancia fue prestada, dejando así como que si fuera un chantaje a su persona. Yo no quisiera creer que la politiquería barata llegue tan lejos. Como que ahora se puedan llevar esa ambulancia y que el oficialismo, dígase el PRM, me quiera culpar a mí. Que se fajen a defender esa ambulancia. Que esa ambulancia le pertenece al hospital de Alto Mayor. Y a menos que no me lo impidan, oigan cómo lo voy a repetir, a menos que no me lo impidan, yo estaré en primera fila defendiendo para que no se lleven esa ambulancia. Y exhorto al pueblo. Si tratan de llevársela, que el pueblo se tire a la calle. Pero el principal responsable de defender eso son las autoridades. A este momento, eso es todo lo que le tengo. Le tengo con ustedes al Centro de Noticias. ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana también para ti! Nos vamos ahora directo al norte con nuestro compañero Rafael Martínez para actualizar sus noticias. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A continuación, actualizo las principales informaciones del norte del país en este AN7 Estelar. Comunitarios del Barrio Obrero y otros sectores de Santiago se movilizaron con encendidos de neumáticos en protesta por la falta de agua potable. Demandaron de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago Corazán buscar la solución a la escasez del importante líquido en la zona. Y hasta que el ingeniero Corazán no nos resuelva, no nos vamos de aquí por la buena, por la buena, porque si nos regamos es peor. Hay que no venga a dar la cara porque ya está falto de promesas en la ciudadanía aquí. Claro que sí, muchísima agua llegaba aquí desde que la fuente hicieron esa interrupción ahí. Nosotros estamos sin agua, tenemos nueve días sin agua y queremos el agua para que esta huelga pase pacíficamente. No lo vio sin agua, queremos agua, porque ellos nos la dañaron. Ellos saben lo que le hicieron, en el agua, que no era como estaba. Una mujer ultimó de una estocada en el pecho al primo de su esposo en un hecho ocurrido la tarde de este viernes en el municipio de San Vítor. Yesenia García, acusada de ultimar al nombrado Tabárez Blanco, fue conducida al destacamento policial de Moca. Se dijo que el incidente se produjo tras una acalorada discusión. Dirigentes medios y de la base del Partido Revolucionario Moderno se tiraron a la calle en Moca con cartelones y arritmos de consignas para rechazar el nombramiento de un administrador del hospital Toribio Bencosme. Expresan que el nombramiento de Manuel Encarnación no fue avalado por la Comisión de Empleos destinada para evaluar a los dirigentes del PRM. Los compañeros que tuve aquí han sido parte de un listado que mandó la Comisión de Empleo donde señala a Madel Estrella como administradora y otros compañeros que están aquí presentes hoy que iban a ocupar una fusión dentro del tren gubernamental en el área de salud. Importante decirle que todo eso está reparado por esa firma que es la Comisión de Empleo, el senador, don Wilfredo Bautista, don Bernardo como coordinador de campaña, el presidente del partido, Emanuel como coordinador municipal de campaña, por todo el organismo del partido de campaña institucional respaldó esas designaciones que se recomendaron. El senador que es ilegal porque yo estoy propuesta por el partido, ayer estábamos aquí y él decía que era asistente de la directora y ayer en la tarde aparece un nombramiento de administrador y yo creo que eso es incorrecto porque no está por encima del partido. La Dirección General de la Policía Nacional dejó posesionado a un nuevo director del Comando Regional del Nordeste con asiento en San Francisco de Macorís. Se trata del general César Augusto Sena Rojas quien sustituye al también general Eduardo Alberto Ten quien comanda en Santiago. En sustitución del general Eduardo Alberto Ten quien ya había sido designado hace dos semanas como director regional de Cibao Central en Santiago. En primer lugar reconocer reconocer la labor que como siempre el general Ten ha realizado en los comandos que le ha tocado en este caso en los últimos 11 meses aquí en San Francisco de Macorís haciendo una tremenda gestión y que sabemos que ya está haciendo lo propio en Santiago y exhortar al general Sena a que al igual como también lo ha hecho en todas sus experiencias de comando continúe mejorando cada día los servicios que la Policía Nacional lo ofrece la ciudadanía. Así está el norte en materia informativa. Ahora paso contigo Susy a los estudios. Buenas noches y feliz fin de semana. Feliz fin de semana Rafael. Ahora actualizamos los datos del Ministerio de Salud Pública respecto del COVID-19 en el país. Total de muertes 2.189 infectados 120.066 pruebas negativas 411.600 de alta médica 96.152 nuevos casos 404 camas ocupadas 19% el boletín 210 Así nos marchamos y finalizamos esta semana de labores. Gracias a todos por su sintonía de siempre. Recuerde el uso de las mascarillas distanciamiento social y lavado frecuente de la mano de las manos por lo menos 20 segundos no fiestas. Feliz descanso. Feliz descanso.